Mi nombre es Julen Humberto Ramírez Urrea, internista, magíster en Educación Superior en Salud y jefe del Departamento de Medicina Interna. Este es mi correo electrónico por si después quieren contactarme para responder alguna duda o inquietud. Este es el derrotero que vamos a trabajar en este espacio. Vamos a hablar de un breve repaso de los principios de la evaluación en la educación médica. Luego vamos a hablar de las generalidades del Mini-CX. Como dato novedoso, porque sé que algunos de ustedes ya conocen esta estrategia didáctica y la han aplicado, voy a mostrarles lo último en evidencia en educación médica a nivel mundial acerca de la utilidad de esta estrategia didáctica. Este es un ejercicio que a veces no lo hacemos con mucha frecuencia. Aplicamos estrategias didácticas y asumimos que esas estrategias didácticas son buenas simplemente porque son aplicadas en otros lugares del mundo y a veces no revisamos la evidencia que sustenta la utilidad o no de esta estrategia. Vamos a explicar brevemente cómo se desarrolla el Mini-CX y vamos a mostrar un ejemplo. Comencemos entonces con los principios de la evaluación en educación médica. Uno de los principios más importantes, por lo menos de una de las corrientes en pedagogía, es la formación centrada en el desarrollo de competencias. Esta es la famosa pirámide de Miller, muy conocida por ustedes. Cuando evaluamos las competencias en educación médica partimos desde cuatro acciones, desde el saber y este saber se evalúa a través de pruebas de conocimientos, pruebas escritas, pruebas muy teóricas. Cuando usted hace una prueba escrita y hace una pregunta teórica solamente está evaluando el primer eslabón del desarrollo de la competencia. Pero si además esta prueba le incluye contextos clínicos, son pruebas escritas basadas en casos clínicos, estamos evaluando la dimensión del saber cómo. Pero si seguimos arriba en la pirámide y el estudiante demuestra o el estudiante ya profesional hace en su vida cotidiana, fíjense cómo la complejidad de la evaluación va aumentando. Es así como la evaluación de la práctica que llamamos in vitro porque son casos en los que está el estudiante bajo entrenamiento como los ECOES, la simulación y demás es el demostrado. Pero ya la evaluación, lo que llaman la evaluación en el lugar de trabajo, que son varias modalidades, esto hace parte del hacer. Lo segundo es aclarar una confusión muy frecuente y es que en evaluación confundimos medios, técnicas e instrumentos. Siempre que vamos a definir una estructura evaluativa para un curso, para una actividad, debemos definir simultáneamente el medio, la técnica y el instrumento que vamos a utilizar. Miren la extensa cantidad de opciones que tenemos cuando hablamos de los medios escritos, orales y prácticos. Para nuestro caso, el mini CIEX es una, podemos hablar de una práctica supervisada o una demostración, de manera que es un medio práctico. Nosotros siempre nos centramos en una forma de evaluación que es la evaluación escrita, pero miren los otros medios que podemos utilizar, así como las técnicas. Técnicas en las que el alumno no interviene, que son específicamente cuando es una observación directa. Cuando hablo de que no interviene, significa que no tiene injerencia en la evaluación. Pero cuando el alumno participa, miren la cantidad de opciones que se nos abre en la autoevaluación, la evaluación de pares o la evaluación compartida o colaborativa. Es decir, cuando en esta evaluación participa el estudiante. Y los instrumentos, confundimos medios, técnicas e instrumentos. El instrumento es la hoja de calificación. El instrumento es el examen como tal. Es la escala descriptiva o rúbrica. Y esto es una claridad que tenemos que tener como educadores en la educación médica para poder avanzar y hacer una evaluación equilibrada. Lo ideal es que durante el desarrollo de un curso, de una actividad, dispongamos de distintos medios, técnicas e instrumentos para evaluar. Tercer concepto clave en evaluación y es que no es lo mismo una evaluación sumativa y una evaluación formativa. Cuando hablamos de evaluación sumativa, hablamos de una información diagnóstica de tipo cuantitativo. Que se da a los estudiantes y docentes sobre los logros del aprendizaje. Este tiene una función certificadora. Aprobar un curso, pasar una prueba de certificación para validar un proceso de residencia, para ser admitido a una universidad. Y por tanto, la evaluación sumativa tiene una función comparativa. Pretende comparar el desempeño de un estudiante y otro. Pero la evaluación formativa tiene otras utilidades. Ayuda a dosificar y regular el ritmo de aprendizaje. Se trata de hacer una retroalimentación al estudiante de sus fortalezas y sus debilidades. Y fomenta el aprendizaje autodirigido. Es decir, a partir de una buena evaluación formativa, el estudiante se puede plantear nuevas estrategias, nuevas formas de estudiar, nuevas maneras de aprender. Pero también la autoeficacia. La autoeficacia es un atributo que fue estudiado por un psicólogo, Bandura, quien mostró que los estudiantes que confiaban en sí mismos y que confiaban en que podían aprender, tenían mejores resultados que aquellos que no. Por eso es tan importante a nuestros estudiantes insistirles en que ellos son seres capaces de aprender. Son seres capaces de superar sus errores. Pero cuando con algunas frases los profesores pudiéramos llegar a insinuar que un estudiante es incapaz. Estamos anulando su autoeficacia y por lo tanto podemos hacer caer a ese estudiante por una espiral de fracaso escolar e incluso llevarlo a deserro. Y quiero hacer énfasis en algo muy importante y es que definitivamente en educación estamos hablando de actos de bondad. Y aquí me quiero detener en una corta reflexión porque a veces se percibe que los actos de bondad son actos de debilidad y todo lo contrario. Este famoso escritor y filósofo español nos enseña que hecho el acto de bondad es una demostración de poderío. La auténtica demostración de poder de nosotros como profesores en alguno de los roles que desempeñemos como profesores, seamos profesores nombrados, vocacionales, cátedra o residentes que van a ser acompañantes de estudiantes de pregrado. No debemos olvidar que la educación es un acto de bondad y que el poder del profesor no radica en la anulación de la autoeficacia de sus estudiantes, sino que radica en los actos de bondad que le acompañan durante el proceso de enseñanza. Hablemos entonces en un segundo momento, después de haber hablado de estos principios educacionales que vamos a retomar en algunos momentos, hablemos de algunas generalidades del mini-CIEX. Mini-CIEX en español es un mini ejercicio de evaluación clínica. Es una de las modalidades de evaluación y de práctica que evalúa el desempeño en el lugar de trabajo. Consta de tres pasos muy sencillos, la observación del estudiante, la calificación de habilidades y finalmente y muy importante, la retroalimentación. Más adelante vamos a hablar de la diferencia entre los ECOES, de la evaluación clínica observada estructurada, y los mini-ECOES, se le puede decir también mini-ECOES a esta experiencia. Es muy importante porque esta modalidad evaluativa fue introducida desde 1990 por la American Board of Internal Medicine, que es una organización internacional, que es la que regula la estructura curricular de los programas de medicina interna en los Estados Unidos. Y en 1990, esta organización propuso seis dominios o seis competencias de evaluación. Entrevista médica, examen físico, cualidades humanas o profesionalismo, juicio clínico, consejería del paciente y organización de eficiencia. Conta de una escala tipo Likert de nueve puntos por cada competencia, donde la calificación de uno a tres cae en la categoría de insatisfactorio, cuatro se le llama marginal, como en el borde, cinco y seis puntos satisfactorio y siete a nueve puntos sobresaliente. Y esta evaluación puede ser formativa o sumativa, puede utilizarse con fines de evaluación y calificación de los estudiantes, pero también puede utilizarse con fines formativos, es decir, que esta puntuación no influya para nada en la función certificadora del promedio al final de un curso. Y en distintos estudios se ha mostrado manual o digitalmente. Ahora, después de hablar de estos principios educacionales, después de hablar de algunas generalidades que vamos a desarrollar más adelante, ¿qué evidencia existe de la utilidad de los mini-ECORES o los mini-CTX? Y aquí les quiero hacer una propaganda, y es que consulten más adelante esta página web. Esta es una página web que se encarga, es una organización que se encarga de documentar la mejor evidencia en educación médica y en educación de profesionales de salud. Y esta organización se encarga de publicar periódicamente revisiones para reseñar la evidencia de utilidad. En este momento hay publicadas 60 guías de Best Evidence Medical and Health Professional Education, y van a encontrar ustedes todas las estrategias didácticas, las pruebas escritas, la auto-evaluación, el AVP, el ECOE, y muchas otras que apenas conocemos y exploramos. Esta organización publicó en Medical Teacher el año pasado una fabulosa revisión de la cual les voy a hablar algunas cosas, sobre la utilidad de este ejercicio, no solamente en estudiantes de pregrado, sino, ojo, en estudiantes de posgrado. Nosotros que tanto hemos dicho que nuestro sistema de evaluación requiere una revisión, yo creo que esta puede ser una oportunidad a través de este tipo de ejercicios, de hacer algo concreto, útil y sobre todo preciso para evaluar. Voy a retomar algunos apartes de este artículo para respondernos a esta pregunta, si tiene utilidad el mini ejercicio de evaluación clínica. Este señor holandés planteó un marco evaluativo de utilidad, que es la metodología que utilizan algunos autores para analizar qué tan útil o no es una estrategia educativa. Los autores de esta revisión lo que hicieron fue tratar de encontrar a través de la revisión de más de 500 artículos a nivel mundial, si las pruebas en esos estudios tenían fiabilidad, validez, buen impacto educativo, aceptabilidad y qué costo tenían las pruebas. Como suele pasar en educación, los estudios que se plantean en educación no tienen las condiciones asépticas de un ensayo clínico y por lo tanto a veces equiparar un estudio a otro y sobre todo si se hace en el modo cuantitativo es bastante complejo. Los autores tuvieron dificultades para reunir la evidencia y sin embargo lograron responder varias preguntas. Cuando se preguntan acerca de la fiabilidad, es decir, qué tan confiable es el instrumento y qué tan confiable es la herramienta evaluativa, encontraron que tiene una alta consistencia interna. Muy interesante porque aplicaron una variable estadística que se llama el alfa de Crocom, de Cronbach, que es un coeficiente que se utiliza en el mundo de la psicometría y la psicología para ver la fiabilidad de una escala medida, es decir, para ver qué tanta consistencia interna tiene la escala y cuando la prueba se aplica una y otra vez, qué tan reproducible es su resultado con el mismo observador. Pero acá encontraron un dato que ya nos tiene que servir como orientador. Para que la prueba sea fiable, necesita hacerse mínimo tres veces y hasta un máximo de 12 encuentros y con distintos observadores para minimizar la variabilidad de la evaluación. Es decir, esas famosas pruebas que se hacen una vez por semestre tienen problemas de fiabilidad. Por eso es que el aparataje para hacer un ECOE, porque alguna de la evidencia del mini ECOE que estamos hablando se equipara a la del ECOE, usted tendría que hacer mínimo 13 ECOE para hacerse un juicio claro en desempeño de un estudiante. Por eso es que no es válido que a partir de una sola evaluación clínica de un estudiante nosotros descalifiquemos su desempeño basado en un solo encuentro clínico. Es lo mismo que hemos hablado cuando usted rota con un estudiante. Usted no puede calificar a un estudiante si al menos no lo observó tres veces de forma estructurada. La literatura es clara al respecto y los estudios son contundentes acerca de este tema. Y eso es un punto que nos debe hacer reflexionar. A veces hacemos unos juicios de valor a partir de observaciones puntuales cuando la literatura en educación médica nos dice otra cosa. Pero también esta fiabilidad tiene que ver con los errores en las observaciones. Se requieren mínimo cuatro encuentros y hasta diez encuentros para minimizar los errores en la observación. Usted puede ser que observe que un estudiante tuvo un desempeño irregular y vuelve y juega, juzgue eso como un error. Necesita más pruebas, necesita más evidencias para definitivamente decir que el estudiante tiene un pobre desempeño. Pero cuando han hecho investigaciones sobre la percepción de la fiabilidad, es decir, investigaciones cualitativas acerca de si los estudiantes y los profesores perciben que el mini-ECOE o el mini-CX es fiable, todos llegan a una conclusión muy similar y es que la forma de tener una adecuada percepción de fiabilidad se construye a partir de varias observaciones. Y miren esto, que lo tomé textual del artículo. Varias observaciones son más confiables que un único y extenso caso. ¿Eso qué quiere decir? Que esto va rompiendo nuestro paradigma. Nuestro paradigma de pensar que con un examen de dos o tres horas, una única vez, un único estudiante, eso va a ser suficientemente fiable. Es preferible tomar varias observaciones de pocos minutos, de pocos segmentos, durante distintas circunstancias, que una sola observación de dos horas. Porque una sola observación de dos horas podría no ser suficientemente fiable. Hay una segunda propiedad estudiada interesante del mini-CX y es qué tan representativos son los problemas. Una preocupación que algunos tienen es cómo a partir de varios mini-CX usted va a evaluar el dominio conceptual amplio de una asignatura. Y resulta que en los estudios de validez, esta estrategia didáctica muestra que hay un cubrimiento de una gran gama de problemas y de los problemas más comunes y representativos a partir del mini-CX. Pero no solamente eso, además, como validez, no solamente evalúa representatividad, sino que esta prueba nos permite discriminar entre distintos niveles de competencia y hay una correlación directa entre una mayor formación académica y una mayor puntuación en mini-CX. Esto suena lógico, suena obvio, pero una cosa es que suene obvio y otra cosa es que se demuestre con los estudios que deben ser. Es más, se ha demostrado que estas pruebas predicen el éxito en el desempeño de pruebas de certificación. En Gran Bretaña, donde esta modalidad evaluativa se ha investigado, se ha demostrado que los estudiantes de pregrado, que tienen buenos desempeños en los mini-ECOES, esos mismos estudiantes van a tener desempeños superiores en las pruebas de certificación para aspirar a una residencia médica en esos mismos países. E incluso una pregunta que puede surgir es si un mini-ECOES pudiera reemplazar una prueba escrita y la respuesta es sí. Porque hay una correlación entre el mini-CX y otro tipo de pruebas. Los estudios son muy interesantes. Me gustaría mucho que referenciaran este artículo y lo exploraran a profundidad para que busquen las referencias originales y se den cuenta de lo que están diciendo. El mini-CX se correlaciona de buena forma con otro tipo de pruebas evaluativas. Es decir, que si uno tuviera un esquema curricular en el que evaluar a partir de mini-ECOES, por lo menos unos 8 o 10 durante el semestre en los estudiantes, no necesitaría hacer pruebas escritas. Pero, contrario a lo que uno pensaría, a pesar de que los estudios muestran que hay validez, hay percepciones entre los estudiantes y los profesores de que estas pruebas no son lo suficientemente validas. Es decir, por un lado la evidencia muestra que son válidas, pero los profesores todavía no creen y los estudiantes todavía no creen que estas pruebas sean válidas para conocer el desempeño real de los estudiantes. Acerca del impacto educacional, se ha visto que cuando los estudiantes van a hacer, les van a realizar una prueba escrita, tener un mini-ECOE antes favorece los resultados de esa prueba. Mejora el desempeño de los estudiantes antes y después de pruebas estandarizadas. Estos estudios se han hecho con residentes de neurología, de anestesiología, de pediatría y de medicina interna de distintos países del mundo. Acerca del impacto educacional, hay una percepción favorable acerca del aprendizaje que se tiene desde los estudiantes y los docentes. Pero el impacto educacional más potente que esta modalidad evaluativa tiene radica en la realimentación. El hecho de que al final de la prueba se haga una realimentación acerca del desempeño del estudiante, esto genera una cultura de la evaluación positiva y sumativa. Siempre que presentábamos un examen escrito, nos quejábamos de que a veces la prueba escrita la perdíamos y la ganábamos y nadie nos decía qué preguntas estaban buenas y qué preguntas estaban malas. Con este tipo de estrategias didácticas y evaluativas, este problema podría ser superado con facilidad. En otros estudios, antes de hablar del siguiente punto, el Mini ECOE o Mini CIEX demostró ser una estrategia muy aceptada entre los estudiantes y los profesores y a un costo relativamente bajo y muy asequible a todos. Hablemos del penúltimo punto, el desarrollo de Mini CIEX propiamente de hecho. Este es otro artículo que les recomiendo, donde explican paso por paso cómo desarrollar un Mini CIEX y cuál es el rol de cada actor en esto. Voy a hacer unos comentarios acerca de esta revisión. Entonces, el Mini CIEX de hecho, como ya lo he venido mencionando, es evolucionar de un ejercicio de evaluación tradicional y a veces muy denso como el ECOE o el CIEX, que es el ejercicio de evaluación clínica, hacia una herramienta más factible y viable. Los estudios en ECOE muestran que tiene serios problemas de factibilidad y de viabilidad, sobre todo porque el recurso que necesita para hacer un ECOE es inmenso. Eso lo hemos vivido en muchos semestres, incluso de nuestro pregrado de medicina. Usted necesita alrededor de 50 profesores, necesita alrededor de 50 horas para planear un ECOE, mientras que el Mini CIEX, los tiempos de planeación son mínimos. Si el ECOE tiene un tiempo de duración que puede variar en dos horas con un único caso clínico, muchas veces un solo observador y con entrevistas amplias y alejadas de la realidad, el Mini CIEX tiene la ventaja de que incluye evaluación de habilidades, retroalimentación y utiliza pacientes reales. Y esto no difiere comúnmente de lo que hacemos, que es observar y retroalimentar a los estudiantes. Esto amerita además el diseño de un documento estructurado que evidencie la evaluación que se realizó y los elementos de la retroalimentación. Y esta es la parte más interesante. En el mundo, se considera que un Mini CIEX puede tener una duración de hasta 30 minutos únicamente. Uno diría, pero ¿cómo 30 minutos? ¿Cómo en 30 minutos usted va a evaluar a un estudiante? Ella le va a mostrar cómo se hace y cómo lo ha hecho en otras partes. Entonces hay unas características claves. El Mini CIEX tiene pacientes reales en condiciones clínicas reales, en un entorno de trabajo real que puede ser el hospital o el consultor, con tareas clínicas reales y en un mundo con limitaciones reales. Ahora que estamos en pandemia y que estamos arrancando este ejercicio de pandemia, la gente dirá, pero ¿no podrá ser más difícil hacer este ejercicio en pandemia? Efectivamente. El ejercicio es válido porque explora la realidad de forma completa, porque estamos en pandemia, porque nuestros estudiantes deben aprender a utilizar adecuadamente los elementos de protección personal, porque deben aprender a dirigirse adecuadamente a un paciente. y se basa en múltiples encuentros. La palabra múltiple me encanta porque son múltiples encuentros, múltiples evaluadores, múltiples situaciones clínicas, en múltiples oportunidades y bajo múltiples circunstancias. Esto es lo que enriquece la evaluación, la toma de distintas perspectivas, como cual si de un estudio fotográfico se trataba, de tomar todas las posturas, de tomar todas las opciones, de tomar toda la actuación completa de nuestros estudiantes. Implica un observador, por supuesto, una interacción pre y focalizada entre el paciente y el alumno ideal en estos tiempos de pandemia donde necesitamos contactos no muy estrechos con nuestros pacientes. De manera que lo que se pretende es enfatizar en una competencia específica por cada encuentro. Y un observador que ofrece unos minutos de retroalimentación al aprendiz para mejorar la calidad. Durante unos pocos minutos el tutor le señala a su estudiante las fortalezas, ahora hablaremos de cómo hacer una retroalimentación rápida, las fortalezas, los puntos que requieren mejoría y un pequeño plan de mejora. ¿Cuál es el rol del instructor y del profesor en esta estrategia? Primero, haber recibido algún tipo de formación sobre el uso del CIEX, que es relativamente sencillo porque lo que ya expliqué, esto y bibliografía, esta conferencia va a quedar grabada y va a quedar disponible para consulta posterior, pero es muy importante esta parte, proporcionar comentarios constructivos. ¿Cuánto nos cuesta a los profesores ser constructivos en nuestras críticas? Hay un esquema de retroalimentación que se enseña en la educación médica y es el esquema de retroalimentación tipo sandwich, así le dicen incluso los gringos. La estrategia de retroalimentación tipo sandwich, el pancito de arriba, es el comentario positivo, es lo que hizo bien el estudiante, es reconocer el esfuerzo de nuestros estudiantes, por pequeño que sea el desempeño de un estudiante, ahí hay un esfuerzo y ese esfuerzo hay que reconocer. La sustancia que es la carnita, que es la conducta que se va a mejorar propiamente dicha. En la retroalimentación se señala la conducta, pero no se califica como un adjetivo al estudiante. No se le dice, es que usted es muy desordenado con este interrogatorio. No se le dice desordenado al estudiante. Durante el interrogatorio no se evidenció orden y lógica. Esa es la manera correcta de retroalimentar. Durante este interrogatorio evidenciamos que hubo un orden alterado en las preguntas. Lo que se evalúa es la actitud, pero no se califica como un adjetivo al individuo. es que usted es perezoso, es que usted no es diligente. ¿Cuál es el caso particular? En este caso, probablemente era importante haberse esforzado por verificar que la información que se estaba dando era la correcta. Faltó un poco más de velocidad en la atención de esta situación. No es fácil, es una cultura distinta. Algunos dirán que son paños tibios, pero en mis años de experiencia como profesor debo decir que he visto daños irreparables en estudiantes por retroalimentaciones inapropiadas de los profesores. Y esto es lo que más importa en esta estrategia evaluativa. Lo que más importa es lo que el estudiante hace pero la retroalimentación que su profesor le da. Es muy importante tener claridad sobre los problemas clínicos pertinentes que se van a evaluar. Esta lista de problemas clínicos pertinentes debe ser consultada con el coordinador del respectivo curso quien debe decir por eso en los problemas clínicos que se van a evaluar y en qué secuencia. Importante pues que el paciente autorice la práctica y muy importante que el instrumento de evaluación sea previamente conocido. Los coordinadores de los cursos deben enviarles a los profesores con anterioridad este tipo de instrumentos de evaluación. Proporcionar al alumno retroalimentación es un rol muy importante registrar las fortalezas sugerencias para desarrollo y el pequeño plan de mejora en el instrumento de evaluación debe quedar anotadas las fortalezas que el observador no. Y algunas pequeñas recomendaciones se sugiere al estudiante revisar en profundidad este texto se le hará envío de bibliografía al respecto y muy importante diligencia en el instrumento de forma completa. ¿Qué ventajas tiene esta prueba evaluativa? que se hace en un entorno del lugar de trabajo como ya dije con tareas reales con condiciones y limitaciones reales. Se entraba en el estudiante que finalmente es el responsable del desarrollo de su competencia. Que este tipo de evaluación ofrece múltiples visiones y evaluaciones en distintos momentos y esto aumenta la fiabilidad de la prueba como ya lo dije antes un solo mini-ECOE no es suficiente. Se necesitan varias estrategias pero este punto me parece importante en una era en que nos corresponde a los profesores hacer pedagogía a la defensiva necesitamos más retroalimentación necesitamos más comunicación con nuestros estudiantes pero sobre todo estas evaluaciones son una acumulación de pruebas para defender ciertas decisiones de evaluación. A veces nos vemos en aprietos porque nuestros estudiantes con alguna justificación nos dicen que consideran que la evaluación no es justa y este tipo de pruebas estructuradas y repetidas nos ofrecen la evidencia para decir tal vez usted necesita mejorar su nivel de competencia tal vez necesita más tiempo en esta asignatura tal vez necesita seis meses más en esta asignatura y la desventaja claro que el evaluador es a menudo tanto formador como evaluador en muchas ocasiones es juez y parte esto puede tener algunas dificultades aunque en muchos casos no son mayores puede haber una tensión entre la evaluación formativa y sumativa sobre todo cuando le decimos al estudiante que esa prueba se va a calificar en un momento determinado la dimensión formativa cede ante la imposición sumativa las complejidades inherentes del entorno de trabajo y COVID por supuesto este tipo de pruebas aplicar en esta época requiere ser mucho más precisos requiere unos tiempos de exposición muy concretos muy concisos con los estudiantes y con los pacientes y las cuestiones de tiempo propia de los evaluadores en un entorno de servicio ahora esta tabla me parece fundamental y es en que se diferencia el ECOE del Mini ECOE o el CIEX del Mini CIEX mientras que en el ECOE hay un solo paciente que a veces no es real a veces es simulado en el Mini CIEX hay varios pacientes reales en el ECOE hay un solo observador y en el Mini CIEX hay distintos observadores en el ECOE hay un solo caso en un mismo entorno y en el Mini CIEX pueden haber distintos casos en entornos diferentes porque son 10 diferentes consume mucho tiempo un ECOE dicen que hasta 90 minutos pero en la facultad nos demoramos más un Mini CIEX puede tardar hasta 15 minutos sin que eso comprometa la fiabilidad y la validez de ese instrumento de evaluación yo sé que eso es increíble porque estamos acostumbrados a las rondas interminables a los ECOEs interminables de 6 horas eso permítanme decirlo es probable que nunca los vamos a ver porque mientras estemos en una pandemia con las dificultades sanitarias que tenemos va a ser muy difícil tener tanto tiempo pero si algo demuestra la investigación en educación médica es que más importa la cantidad la calidad que la cantidad y si esta estrategia se ejecuta de una manera bien planificada estamos convencidos de que va a tener unos grandes impactos de educación el ECOE generalmente no proporciona retroalimentación mientras que el Mini ECOE sí con frecuencia y como ya mencioné las investigaciones muestran en ECOE que hay problemas de validez y de fiabilidad por ser un gran consumidor de tiempo se pierde el control de ciertas variables de estandarización y por eso hay variabilidad inter evaluador y hay gran variabilidad en el desempeño con los estudiantes mientras que el Mini ECOE tiene más evidencia tiene más literatura acerca de su fiabilidad y de su audiencia vamos a terminar entonces esta presentación para dar espacio a algunas preguntas con un ejemplo esta plantilla está tomada de este artículo muy interesante para que lo referencien esta es una ficha que se utiliza con los residentes de medicina interna en un programa en España miren la estructura de la ficha esto es un instrumento recuerden el instrumento de evaluación del Mini ECOE el instrumento de evaluación del Mini ECOE que utiliza un medio práctico y que utiliza una técnica en la que el estudiante no participa en la evaluación aunque no pudiera adaptar es muy interesante porque se señala que en torno clínico se utilizó datos del paciente pero esta es la parte clave del Mini ECOE lo que tratamos es de escoger una competencia para trabajar por encuentro entonces escogemos o anamnesis entonces solamente evaluamos la anamnesis de un paciente determinado o evaluamos el enfoque diagnóstico entonces el profesor le da una pequeña viñeta clínica al estudiante y le pregunta qué decisiones va a tomar y las justifica o el profesor da una breve viñeta clínica y le dice al estudiante que examine y se evalúa la parte de examen físico esto es fundamental el Mini ECOE evalúa una competencia a la vez por eso se requieren barcos entonces habrán días que evaluemos anamnesis acerca de un problema seleccionado por ejemplo dolor torácico entonces digamos esta semana vamos a evaluar problemas del sistema cardiorrespiratorio vamos a evaluar un paciente con un dolor torácico voy a evaluar el estudiante como interroga a un paciente con un problema cardiovascular y le hago la retroalimentación otro día voy a evaluar el estudiante como evalúa a un paciente que tiene un problema cardiovascular diagnosticado entonces el profesor en ese caso le da un pequeño resumen al estudiante este paciente es un paciente de 65 años que consultó por un dolor torácico de estas y estas características tiene antecedentes de esto como si le contaran un pedacito de la historia y a partir de esa historia el estudiante hace un examen físico y el observador centra su evaluación en el examen físico otro día no se tendrá un paciente por ejemplo pero se pondrá un pequeño enfoque le voy a tener este caso usted que prueba le haría que examen le haría que diagnóstico sindromático formularía se evalúa una competencia a la vez se evalúa con una escala tipo Likert como le expliqué entre 1 y 9 y escogemos o anamnesis o exploración física habitualmente desde la anamnesis podemos también evaluar así como en la exploración física temas inherentes al profesionalismo y al trato del ser humano entonces aquí están todas las competencias y está en la tabla el reverso de la ficha donde está el feedback o la realimentación entonces el profesor en la ficha anota qué aspectos son positivos qué aspectos hay que mejorar y una pequeña evaluación de la satisfacción del estudiante con el de 1 a 10 qué tan satisfecho se siente usted como estudiante con esta prueba a tanto 10 listo qué tan satisfecho me siento yo como observador con esta prueba tanto qué tiempo se gastó la observación qué tiempo se gastó la retroalimentación y qué comentarios hay y por supuesto la firma planteada obviamente como estamos en un momento de pandemia vamos a procurar utilizar formatos digitales estos no son los formatos que utilizaremos los coordinadores oportunamente les dirán en qué momento se implementarán estas pruebas y con qué problemas quiero rápidamente hablarles de esto los descriptores de las competencias estos descriptores de las distintas competencias que les voy a mencionar son los descriptores de desempeño ideal del estudiante es decir que el estudiante que quepa dentro de este descriptor es un estudiante que va a tener la máxima puntuación y entre más se aleje esta descripción eso es lo que determina una nota esto me parece interesante porque no necesariamente se necesita diseñar un instrumento de evaluación por cada problema clínico eso va contra un principio llamado economía de la evaluación no se requieren un montón de evaluaciones y un montón de instrumentos complicados la evaluación entre más sencilla y más clara tenga como objetivo es mucho mejor entonces el descriptor de anamnesis facilita las explicaciones del paciente es estructurada y exhaustiva hace preguntas adecuadas para obtener información el estudiante responde adecuadamente a expresiones claves verbales y no verbales del paciente miren que esto permite usted hacer un diagnóstico en tiempo real de qué tan buena o qué tan no tan buena es una analesía de un paciente la exploración física esa exploración es apropiada a la clínica existe el concepto de examen físico dirigido uno no tiene que sacarle los 12 pares craneanos en todas las evaluaciones a los pacientes eso en la vida real no lo hacemos esa práctica de la medicina probablemente no sea real una exploración física dirigida es un examen físico básico neurológico básico por sistemas básicos que no toma más de 10 minutos en buenas manos y que se centra en el sistema enfermo sigue una secuencia lógica y es sistemática eso es fácilmente demostrable se le explica al paciente el proceso de exploración el estudiante sensible a la comodidad y privacidad del paciente miren los atributos estos atributos idealmente los debería tener claro el estudiante antes de la prueba incluso los instrumentos de evaluación uno los pudiera compartir no pasa nada no pasa nada porque de hecho esta prueba tiene una cosa y es que esta prueba es invulnerable al fraude a veces que nosotros nos devanamos la cabeza pensando cómo controlar el fraude y una de las formas de controlar el fraude es hacer evaluaciones mejor hechas y evaluaciones de carácter práctico las evaluaciones escritas son muy vulnerables al fraude y no solamente vulnerables al fraude hay estudios que muestran que las pruebas escritas no predicen el desempeño como si lo predice una prueba de esta profesionalismo entonces que el médico se presente que el estudiante médico se presente que muestre respeto y cree un clima de confianza que muestre empatía que se comporte de forma ética que esté atento a las necesidades del paciente que haya buen trato que haya trato humano esta competencia se puede evaluar de forma transversal o sea mientras usted evalúa la anamnesis usted también observa qué tan profesional es su estudiante el juicio clínico el razonamiento clínico es que la persona logre hacer una orientación diagnóstica adecuada con un buen diagnóstico diferencial que su plan de manejo sea coherente con ese diagnóstico y que los estudios diagnósticos sean pertinentes y constructivos las habilidades comunicativas se parecen al dominio de profesionalismo pero miren que tiene otras connotaciones diferentes un lenguaje comprensible franqueza y honestidad la posibilidad de explorar las perspectivas del paciente y la familia esto a veces no se enseña pero es vital e informar el plan de manejo al paciente que es tan importante y los últimos dos descriptores de organización y de eficiencia que tienen que ver con que se prioricen los problemas se gestione adecuadamente el tiempo se hagan remisiones adecuadas en los casos de residentes que sea concreto esta evaluación que sea capaz de recapitular y hacer un resumen final del estudiante de lo que encontró que tenga capacidad de trabajo en equipo y una valoración global que toma en cuenta todas las variables estas serían nuestras conclusiones y abriríamos el espacio siendo la City 41 para algunas preguntas si hay lugar el mini CX o el mini ECOE se puede utilizar tanto en pregrado como en programas de formación de postgrado y tiene alta validez y fiabilidad esto es un mensaje que tiene que quedar claro esto no es una prueba evaluativa ni improvisada ni mediocre es una prueba fiable válida y que tenemos la oportunidad única en este momento de aplicarla para mejor aprendizaje de nuestros estudiantes y para mayor protección de nuestros pacientes y el personal asistencial esta metodología se puede utilizar con fines sumativos o formativos preferiblemente formativos y los mini ECOE o mini CX que vamos a hacer van a tener la connotación de ser formativos permitir al estudiante mejorar de manera como interroga como examina como propone planes de manejo y una implementación adecuada que parte desde este tipo de capacitaciones garantiza unas mejores propiedades y un mejor desempeño en esta modalidad evaluativa esto era lo que tenía para concluir este momento si hay alguna pregunta o alguna duda o algún comentario podemos dar espacio a la discusión Julián ¿cómo estás? muchas gracias hermano por la exposición te quería preguntar algo en contraste hay algo que yo noto cuando uno intenta hacer estas evaluaciones a los estudiantes presenciales y no escritas sino así orales que los estudiantes de pronto una de las cosas que más le sucede es el bloqueo o sea los estudiantes algunos hacen hasta pues descargas autonómicas pienso yo porque probablemente si estuvieran con un paciente a solas no estuvieran así pero al tener una persona que los está mirando fijamente que los está evaluando cada paso que hacen probablemente les genera mucha ansiedad y muchos nervios y la verdad eso les bloquea la capacidad como de resolverle el problema al paciente no sé si leíste o en tu experiencia personal cómo poder si eso es cierto y cómo poder de pronto solucionar esto para facilitarle esto al estudiante es una pregunta muy interesante David porque digamos que la literatura explorada no hay evidencia de efectos psicológicos negativos de este tipo de evaluaciones pero claro está que en la época en la que estamos incluso de vulnerabilidad psicológica esto será uno de los aspectos que tenemos que ver mira yo tengo una explicación y esta explicación la aprendí después del trabajo de investigación que hice con Andrés Zapata sobre auto evaluación y es lo siguiente yo creo que la connotación de la evaluación ha tenido siempre connotaciones negativas y de castigo entonces el famoso saque una hoja cuando el profesor en primario o en bachillerato la gente estaba muy distraída y molestando mucho saque una hoja y todo el mundo hacía silencio la evaluación ha sido tradicionalmente utilizada como un instrumento de castigo y que pasa yo no sé si a veces porque me pasó muchas veces yo cuando tenía dudas sobre el desempeño del estudiante le ha sido mi nieco es claro que el estudiante siente y percibe que hay alguna razón por la cual uno como profesor está haciéndole un mini ecogue y pueden percibir negativamente eso y por eso la resistencia yo creo que esto se puede manejar de varias maneras David lo primero es que creo que es muy importante uno acostumbrarse de rutina hacer este tipo de evaluaciones durante las rotaciones en las que estemos al menos una vecesita a la semana ya mostré que usted puede hacer una observación básica de 15 minutos dos que yo creo que es muy importante la estructura entonces ahí es donde yo sí hago un llamado a que diseñemos instrumentos de evaluación estandarizados para esto porque si es oral y tú no tienes un instrumento de evaluación donde vayas registrando y el estudiante después le puedas informar de forma concreta en que se equivocó yo creo que eso al estudiante le puede generar un grado de estrés adicional pero lo otro definitivamente es ir promoviendo una cultura de evaluación formativa y yo creo que es muy importante uno decirle al estudiante antes de hacerle estas pruebas vamos a hacer una prueba de este tipo esto no es un examen esto no va a tener injerencia directamente en su calificación simplemente yo quiero apreciar cómo es el proceso interrogatorio que usted lleva a cabo de este problema clínico y lo interesante es que esto se puede aplicar en todas las rotaciones que uno quiera en las subespecialidades si quieres en el internado si uno quiere ojalá nosotros hiciéramos más esta actividad ojalá la parametrizáramos de tal forma que incluso esto fuera parte de la evaluación final de las rotaciones de nuestros estudiantes pero esto requiere voluntad requiere que los profesores nos pongamos la camiseta que saquemos un poquito más de tiempo para esto los instrumentos se diseñan no puede diseñar miren que usted puede utilizar un solo instrumento para todos los mini ecodes que quiera hacer porque hay unos escritores de competencia claros que usted puede adaptar a cada problema pero yo creo que hay que hacerle mucha pedagogía David para responder al final tu pregunta e ir cambiando esa imagen de la evaluación como un instrumento de castigo yo sé que eso no lo hacemos conscientemente los profesores pero a veces nuestros estudiantes pueden hacer esa lectura muchas gracias por tu pregunta entonces ¿hay alguna otra persona que quiera preguntar algo? ¿está activado el micrófono? adelante porque lo escuchamos sí Julián felicitaciones me parece que bastante pertinente el tema y quisiera un poitico hacer un aporte yo creo yo creo que no solamente hay que pensar que el estudiante se bloquea cuando se expone a un examen o a una evaluación durante la clase y si tenemos una clase activa donde queremos que el estudiante participe a través de preguntas de resolución de problemas entonces esa exposición a esas situaciones debe ser desde temprano en la formación en la medida que en los en los semestres iniciales de la formación médica los exponemos cada vez más a situaciones de esta pues cuando llegue al octavo semestre medicina interna de pronto no se va a ver tan no va a notar que que esa esa confrontación directa le sea tan extraña ¿cierto? si lo dejamos para esos semestres ya más clínicos más de de práctica clínica entonces lo va a notar como algo nuevo como algo algo al cual él no estaba siendo sometido y y mejoraría ese tipo de resoluciones de esos problemas esas situaciones que se ve abocado el estudiante cuando el profesor lo confronta de acuerdo muchas gracias eso es verdad yo pienso que el hecho de sensibilizar y repetir este tipo de actividades puede puede ayudar también veo que está levantando la mano la profesora Elisa yo con el tiempo pero es que yo tenía muchas cosas como sobre todo en particular para el quinto semestre que media hora por ejemplo para un estudiante que apenas está aprendiendo el interrogatorio que está aprendiendo a hacer el examen físico puede ser un tiempo cortico entonces pues es solo como por ese lado y finalmente por lo otro es que con esto con esta chapada nutriré el el formato de evaluación que hay para poderlo compartir creo que se le fue un poco la señal a la profe Elisa pero sí es un reto pero yo insisto en lo mismo si en la literatura se habla que un mini ecoe se puede hacer incluso hasta en 15 minutos bueno probablemente no tengamos que poner esto de 15 a rajatabla pero yo estoy seguro que en media hora quizás sí e incluso no puede o sea el chiste de esta estrategia es la observación y en esto quiero ser muy enfático es diferente que usted en el estudiante le diga vaya interroga al paciente y me cuenta ese me cuenta estaba hablando de una competencia muy distinta que es la competencia de juicio y raciocinio clínico que es incorporar elementos del interrogatorio del examen físico para construir una hipótesis el chiste es observar observar el estudiante como pregunta qué tipo de preguntas hace si las preguntas que emplea abiertas o cerradas son adecuadas si se describe un proceso lógico en el proceso de las preguntas si se hicieron todas las preguntas pertinentes en esto es muy importante ser focalizado entonces por ejemplo hay un paciente en una sala que es un paciente con un infarto agudo de miocardio ese paciente sirve para acto médico claro que sí sirve para medicina interna claro que sí sirve para residencia por supuesto es que estamos acostumbrados al paradigma de que los pacientes en semiología tienen que ser los que tengan el vaso grandísimo los ganglios así ustedes y yo sabemos que ese tipo de diagnósticos tan floridos hoy en día no son tan frecuentes y a veces son muy difíciles de encontrar porque hoy en día con la tendencia de los hospitales a manejar a los pacientes ambulatoriamente esto se hace difícil entonces ¿cuál es la habilidad que todas tenemos que trabajar en nuestros estudiantes? el interrogatorio yo soy un convencido eso que los profesores viejos nos enseñaban del valor del anámnesis para hacer diagnóstico que eso se termina convirtiendo en uno de los elementos más importantes si no el más importante si no fuera importante la telemedicina no podría servir y de hecho la buena telemedicina requiere buenos interrogatorios si usted no hace un buen interrogatorio usted termina ordenando una serie de estudios que probablemente el paciente no necesite o no pidiendo los exámenes más adecuados entonces esto si es muy importante hacerlo aclararlo focalicemos los problemas no le pongamos al estudiante un paciente con cinco problemas diferentes no digamos al estudiante vamos a focalizar en este caso en el motivo de consulta principal dolor torácico listo que el estudiante interroge el dolor torácico naturalmente eso se desprende una revisión dirigida por sistemas que es lo que en la vida real hacemos ustedes y yo sabemos y sobre todo los internistas que hay aquí que nosotros no hacemos revisión por sistemas de 70 síntomas que supuestamente en semiología nos enseñaban eso se hace no se hace y los médicos que lo hacen tienen que tener una consulta de dos horas con un paciente y hoy en día no se pueden hacer consultas de dos horas con un paciente y en pandemia menos que lo podemos hacer la invitación es hacer muy bien intencionados en la evaluación que vamos a aplicar focalizar un único problema y yo estoy seguro que se puede se puede hacer la diferencia y se puede enseñar por acá está levantando la palabra el profesor Andrés Zapata adelante hola muy buenos días me escuchan si te escuchamos Andrés Juli muchas gracias muy completa tu revisión de este tema muy pertinente yo simplemente quiero pues hacer como una anotación y es que bueno a través del tiempo de uno estar también recibiendo estudiantes y residentes etcétera uno va comprendiendo que el acto así como hay un acto médico el acto educativo que nosotros ejercemos no necesariamente tendrá que estar centrado en que el estudiante sea capaz de llegar a los diagnósticos y yo creo que Julián hizo hincapié en este asunto se trata quizás es de metodología o sea es decir no de cómo no de si llegó al diagnóstico el muchacho o no porque eso tal vez en este momento sea irrelevante sino que lo que nos interesa a nosotros es cómo llega cuál es ese camino que hay que acompañar al estudiante a transitar para saber llegar a los diagnósticos entonces yo los invito es como a la metodología ¿cierto? por eso es tan importante estas técnicas que nos están mostrando hoy Julián estas metodologías de evaluación porque esto yo creo que no se hace de manera puntual sino constantemente si tú tienes unos estudiantes en rotación como en este momento tenemos todo el tiempo tú lo estás observando todo el tiempo usted lo está escuchando y yo les digo a ellos bienvenidos a la rotación a partir de este momento todo el tiempo está siendo evaluado en buenos términos ¿cierto? y ¿qué es lo que debemos observar muy bien? ¿cómo lo hace? y cómo llega a los diagnósticos que plantea más si ese diagnóstico es correcto o no pienso que en este momento para ese nivel de formación no es lo importante ¿cierto? entonces sí me parecen muy valiosos los aportes Julián gracias 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 Andrés aquí Andrés plantea una cosa que incluso quiero adelantarles que es motivo de gran controversia en el mundo de la pedagogía en Colombia y es que ustedes saben que estábamos montados en un modelo de educación centrado en competencias y recientemente se ha empezado a hablar de un modelo centrado en los resultados de aprendizaje el tema de los resultados de aprendizaje para el Ministerio de Educación de este país y para el marco europeo es quien regula la educación de los países de la OCDE ustedes saben que como pertenecemos a la OCDE pues hemos de adoptar varias cosas que la OCDE ha estudiado en sus países ricos y esto es que se llegue a un resultado final por supuesto el resultado final es importante pero miren como la evaluación de una competencia evalúa el proceso y por eso es que se necesitan varias observaciones y por eso la observación tan atinada a la observación continua hay que observar a nuestros estudiantes por un tiempo prudencial para poderle ayudar y en los momentos de observación retroalimentación retroalimentar no esperar la mitad de una rotación para sacar la lista el memorial de equivocaciones no hay necesidad de esperar hasta mitad de rotación si uno hace una retroalimentación frecuente el estudiante también va entendiendo que tiene que corregir e incluso a mí me ha pasado que con una buena retroalimentación el estudiante mismo dice profe definitivamente yo no puedo pasar esta rotación me falta mucho ellos mismos lo reconocen esa capacidad de introspección y de autoevaluación como ya lo he mencionado tiene mucha relación con la retroalimentación la autoevaluación es una forma interdependiente de la realimentación del profesor entre mejor sea la retroalimentación del profesor mejor será el acto de los estudiantes esto es un principio muy importante bueno estos temas como siempre muy interesantes esta conferencia va a quedar grabada y disponible la bibliografía que les reseño es bastante interesante de manera que bueno les agradezco mucho su atención y espero que estos espacios nos sirvan para aprovechar la coyuntura que estamos y enseñar mejor y aprender cada vez menos muchas gracias de manera la necesidad Gracias por ver el video